El rapero Kanye West es tendencia en redes sociales debido a que protagonizó recientemente su primer acto de campaña a la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos entre desorden, llanto y promesas. Su primer mitin ha causado furor por las polémicas declaraciones que generó el artista. Aquí en Colombia Fans, te traemos un breve resumen de este hecho. Aunque no es claro todavía si su candidatura es real o no, son muchas las reacciones que se han generado luego de que el rapero Kanye West hiciera algunas declaraciones muy fuertes donde incluso recibió abucheo por parte de los asistentes. El cantante apareció con un 2020 escrito en el cabello de la parte posterior de su cabeza, con un chaleco protector de seguridad con la palabra seguridad escrita adelante y hablando a la multitud sin un micrófono, el rapero dio un discurso poco tradicional ante cientos de personas que estaban obligadas a llevar mascarilla para protegerse de posibles contagios por COVID-19. El cantante Kanye West se puso a llorar a recordar como su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó en hacer lo mismo cuando su esposa Kim Kardashian quedó embarazada de su hija. Llorando y muy triste, el cantante Kanye West aseguró que casi cesa con la vida de su propia hija. Cuestionado por la audiencia sobre la interrupción del embarazo, el artista aseguró estar de acuerdo, sin embargo, propuso algo llamado como el aumento máximo, que consistiría en dar un millón de dólares o algo así a las mujeres que tuvieran un bebé para disuadirlas de interrumpir con su embarazo. El cantante de rap Kanye West provocó que muchas personas lo tildaran de loco, pues afirmó que Harriet Tubman, una célebre abolicionista afroamericana que en el siglo XIX participó en una red clandestina para sacar del sur de Estados Unidos a decenas de hombres de color, en realidad nunca los liberó, sino que hizo que fueran a trabajar para otra gente blanca. Estas afirmaciones han generado mucha controversia en redes, puesto que para muchos pasó la línea del respeto. Kanye West habló de la seguridad personal y está de acuerdo en que la gente de su país cuente con un elemento de protección, que está en contra de un mayor control al afirmar que si la gente dejara de tener estos elementos, otros países podrían invadir Estados Unidos y someter a su población. ¿Y tú qué piensas de las confesiones dadas por Kanye West? ¿Qué piensas de todo esto? Déjanos saberlo en la caja de comentarios. Nos vemos pronto. ¡Gracias!